Guitarra Y nadie debe saberlo Cantan los grillos del campo Y un pájaro en la rama Ninguno duerme esta noche Tampoco ella que a esta hora Suspira y aprieta la almohada La luna es firme en el cielo Me arrosa con sus rayos Guitarra mía suena más bajo Aunque se encierta la mano Suena guitarra, ya es hora La hora de darle todo el bien Que hay en mi alma Ceñirla con mis brazos y protegerla Y así amarla como nadie puede La hora de respirar un sorbo D'aire puro Un prato es verde Cuando es primavera La noche baja Y el sol me deja junto A mi amor Me tiene ahora en su seno La noche huele a heno Dios, como late su pecho La gente sueña a esta hora Duerme guitarra Ya es hora La hora De darle todo el bien Que hay en mi alma Ceñirla con mis brazos Y protegerla Y así amarla como nadie puede La hora De respirar un sorbo D'aire puro Un prato es verde Cuando es primavera D'aire puro D'aire puro Que hay en mi alma Unanca de infibro Ya Que hay en mi alma Tien Va